¡Ahí está! ¡La Pantarca! ¡Firestar! ¡Va en la Girona! ¡Aplausos de hombre! ¡Va en la Girona! ¡Ahí está! ¡Va en la Girona! ¡Va en la Girona! ¡Va en la Girona! ¡Va en la Girona! ¡Ahí está! ¡Va en la Girona! ¡Va en la Girona! Muchos ya lo han visto, ya lo han escuchado Pero hoy está con ustedes, está trabajando y y y y y y y y y dejamos el show para ellos y 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